Noticias de última hora, solo las puede ver en Pamplona Total Noticias. Hola, ¿cómo están cibernautas? Es el momento en que el doctor Carlos Arturo Bustos Cortés inicia su camino hacia la sede del directorio municipal donde ha sido habilitada para realizar su proceso de inscripción para... Es el camino con miras a llegar a la alcaldía de la ciudad de Pamplona. En ese momento, pues pueden ver, se está dirigiendo el candidato junto con su esposa para acompañar a su esposa, los dirigentes sectores políticos, candidatos al consejo también que van acompañando en ese momento esta comida. Todos los candidatos al consejo que en ese momento le acompañan. ¡Viva! ¡Viva el doctor Juan Carlos García! ¡Viva! El doctor Juan Carlos García en ese momento... Bueno, Luis Alfredo Ortiz hace en ese momento su inscripción oficial, este es de los candidatos actuales, hay que reseñar que ellos tienen derecho propio por ser candidatos al consejo por la colectividad. Hay que indicar que los que tienen también derecho propio en ese proceso de inscripción... José T.J. Vargas hace su proceso de inscripción, otro de los candidatos que pertenecen a esta colectividad acaba de hacer un decisión. En ese momento, Frank Hans Castro hace el proceso de firma como candidato al consejo del municipio de Pamplona. Usted lo ve a través de Pamplona Total Noticias, el primer medio digital de la ciudad de Pamplona, exclusivo. Siempre en los mejores momentos, siempre en los mejores momentos de la ciudad. Un fuerte aplauso para Frank Hans Castro. Bueno, en ese momento, otra de los miembros del directorio conservador municipal hace su proceso de inscripción. Gracias. 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 escribir como precandidato al consejo María Rocío gracias otro de los minutos del directorio va a ser el proceso de inscripción usted lo vive a través de Pamplona total noticias en ese momento proceso de inscripción de María Fernanda Ramón otra de las miembros del directorio municipal conservador que en ese momento hace también su proceso de inscripción bueno en este momento otro de Bernardo Ortiz hace su proceso de inscripción también aquí en esta tarde de inscripciones del partido conservador colombiano su respectiva firma para quedar registrada en los medios que en ese momento se han hecho presentes aquí bueno el doctor Duarte Pacheco hace también su inscripción se acaba de escribir el doctor Duarte Pacheco principalidad al consejo partido de la ciudad el doctor el doctor bueno uno de los veterinadores del consejo el doctor Alberto Jordán que era el doctor gracias se acaba de escribir bueno seguimos un precandidato que va a hacer su proceso de inscripción en este momento acto seguido estaremos dándole paso si no hay ningún otro precandidato a la inscripción oficial del doctor Carlos Arturo Bustos Cortés bueno falta uno de los precandidatos al consejo y luego vendrá el premio mayor la inscripción del doctor Carlos Arturo Bustos Cortés usted lo vive a través de Pamplona Total Noticias el primer medio digital de la ciudad líder en información y por supuesto acompañando este proceso que hemos venido el señor Luis Borges en representación de la tercera edad es el presidente de la tercera edad hoy hace su proceso de inscripción también ante el honorable directorio municipal lo hizo en la mañana si hay que recordar que en la mañana hoy hizo su proceso de inscripción el señor Ciro Díaz que representa al sector rural ahí estuvo presente también la cámara de Pamplona Total Noticias estaremos también observándoles a través de la página web de nuestra página Ciro Díaz bueno acto seguido viene la inscripción oficial ya del precandidato Carlos Arturo Bustos Cortés sería el segundo precandidato que hace inscripción ante el estado bueno en estos momentos ojo señores de Pamplona tocan noticias Carlos Arturo que se va a hacer muerto la firma bueno acá va a hacer su proceso de inscripción Carlos Arturo Bustos usted lo vio y lo vive a través de Pamplona Total Noticias un saludo en las noticias diarias en Pamplona Total Noticias